Y por eso van los funcionarios de primer nivel del gobierno, va a tener un evento con mucha cobertura mediática, va a estar ahí parte de la clase política importante. Un tema que todavía no está decidido, pero que está para lograrse es que a la hora de comida podamos tener la participación en la comida de los coordinadores parlamentarios, que son dos figuras importantes en la política nacional, el coordinador parlamentario en el Senado de la República, que es un político de gran carrera, gobernador, ex senador, etc. Y el coordinador, el coordinador de los diputados y el coordinador del Senado. De manera que, bueno, también para ustedes se puede aprovechar, porque es todo el día de intercambio de experiencias, exposiciones, estamos haciendo esto en un convenio con la Universidad George Washington y por eso yo vine, y en un convenio con el Tecnológico de Monterrey, que en la segunda etapa, para el grupo chiquito de alcaldes de municipios grandes, lo vamos a hacer en las instalaciones del TEC. Este, como es un medio masivo, lo vamos a hacer en el PRI, el PRI afortunadamente hay instalaciones muy grandes, tiene un auditorio como para 1500 personas, tiene otro auditorio como para 200, tiene otro salón como para 200, entonces ahí vamos a organizar todo, y pues yo me encarnaría, por supuesto, de los demás estilos que voy a hacer en la sala. Bueno, pues si les parece, nos quedamos con los correos, yo regresando a México les estaré enviando el programa, los detalles, pero bueno, de entrada, pues agradecer que van a pagar al presidente la fecha. Ya, pues yo considero que sí, aceptamos la invitación y realmente, estoy viendo también ya la agenda para el otro mes, tenemos una actividad tanto en El Salvador, porque el 22, 23, y luego también, este, porque yo pertenezco también a la Asociación de Alcaldes Indígenas de Guatemala, tenemos una actividad en Colombia, entonces espero, con mucho gusto, Adrián, que vamos a hacer ese espacio y, por supuesto, compartir ahí nuestras experiencias con ustedes. Sí, será bien, más que bienvenido, y créeme que vas a hacerle un gran bien a las comunidades. Pues no porque pongamos de ninguna manera en duda la capacidad de los municipios de ser creativos, o de aprovechar la tecnología y la información, o de querer servir mejor a los ciudadanos, no, porque les vas a dar, con la experiencia y éxito de ustedes, una gran seguridad, de que si ustedes pudieran hacerlo con un entorno complejo y en otra, por supuesto que ellos lo pueden hacer con mejores condiciones.